¿Sí? Yes. ¿Sí? ¿Estás en inglés? ¿Está claro? Vale. Ese es el del Ministerio de Cultura. Venga. Empiezan las clases de inglés para tontos. English para torpes. Digo, para progres, perdón. ¿Puedo que cojo la libreta de apuntar para las preguntas? ¿Cómo que? ¿Qué vas a preguntar? No, tú me tienes que preguntar y hacer la pregunta. Yo no te voy a preguntar nada, hijo. Puta madre, venga, va. Venga, yo te pregunto. A ver, ¿cómo se dice estacionamiento, aparcamiento en inglés? ¿Pakín? ¿Y cómo se dice hijo en inglés? Son. Entonces, va, ponlo en una frase. Parkinson. ¿No vamos a espantar a los que le lleven? Oye, que un roto va a ver así. Como tienes, como tienes, como si fueras una igual que ayer, la entrevista de la sala de prensa. No mames, o sea, de verdad, ¿quieres que hagamos eso otra vez? No, pero, pero, es que mira. Vamos por otros lados. A ver, es que no me acordaba del otro. Invéntate la pregunta, si me da igual, invéntatela. Si también me voy a inventar la respuesta. Va a salir por el mismo lado de todas, todas. Es que yo decía, digo, le voy a poner cosas para que diga. Por ejemplo, ¿cuál es tu nivel de inglés? Alto, ¿verdad? ¿Me decías? Dime, en inglés, ¿cómo te llamas? No me acuerdo. Me cago en la puta. Era, sí, as. Sí, and, as. Dígamelo en español. Mar y ano. Ah, vale. Pero es que este hombre me pone ahora a hacerle preguntas así a los pendejos, sin avisar ni nada. Como si fuera la rueda de prensa de ayer. Ay, Dios mío. Yo mientras tú me preguntas, yo estoy notando la pregunta aquí en castellano. ¿Cómo he entendido? Sí, claro que te he entendido, pero puta madre, o sea, es que ponerme a improvisar. Invéntate la pregunta. Voy, voy. Ok, ok, Mr. Guille, ¿me hablas español o inglés? Inglés, mejor, porque no puedo hablar español. Ok, vamos a ver. ¿Estás teniendo un buen weather hoy en España? Sí, 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 mamá. Sí. Sí, abuela, te ha dicho. No, sí, ya, ya. Él se llama ya, ya, cojones, no me interrumpa aquí. Pero ya, 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 ya sería granma. Y ella granma de, todavía más grande. De granma, granma. No, no está bien. Porque el gran es great grandfather. Bueno, va. Yes, granma, yes, granma. How is the weather there? Granma, granma es lo que están en la, en, en los jardines. En lugar del centro. Granma, eh, yes. Yes, I have a problem, very big problem. You have a problem? Yes, this is a pen. Pen? A pen. Penis. 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 Penis is pen. Is pen. Penis. No, no, it's not pen de fucking fucking. It's pen to escribir. To written, written, escribir. But are you talking about the pen? Or are you talking about the penis? Because the penis is the pen. It's the pipi, 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 pipi. The penis. La Pilar no me ha visto haciendo pipi, pipi, pipi. No, no te he visto, mira la cara. No te había visto. The penis is blue. Oh my gosh. Yes. Really? Blue, blue, blue. It's pipi blue. The blue, pipi blue. Yes, orange, orange. Yes. Oye, si estamos que nivelando, tenemos que llamar al consulado. It's a citizen orange. Wait, wait, please, wait. A pipi blue. Please, espera, wait. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Carmen, enseña tu penis. Enseñanos el penis. This penis is orange. And this is Movistar. Okay, then, I'm having a beer. And I'm going to do glue glue. A week. A week. A yes. A wiki. Se nos van a ir los pocos que tenemos en el canal. Se nos van a ir. Se nos van a ir todos. No hemos bebido nada. Lo curamos. Hemos empezado con el agua y con el café. Yeah, another question, please. Oh, another question. Well, you never told me about the weather in Spain. I need to know if it's very cold, it's hot, and it's been okay. You are being in zero degrees, or what happened? Are you using Fahrenheit or regular degrees like the other European countries? Yes, yes, yes. Thank you for your question, grandmother. You are welcome, Mr. Guille. ¿Algún traductor? No hay nadie, eh? ¿Esto qué es? ¿Me habéis dejado tirado aquí los traductores? Guille, por favor, estás solo en casa. Me vas a dar algo a mí. Mira, mira. Noting. Noting and nothing. Y and nothing. O sea, noting por aquí y noting por allí. Uy, es que me están hablando con sus amigos imaginarios. Tengo que salir un momento y vuelvo a entrar, ¿vale? Vale. No me extraña. A prueba. Como tengo que noting, pues apruebo. Entonces. Muy joseando ahí. No sé, no sé si te vas a quedar. Hola. A hand, a page, a denahue, a guan, car, los, hot, do good, eh? Good. Okay. Do you, do you stand me, grandmother? I understand you very well, Mr. Guille. I'm trying to, to think about another more difficult question for you because I have no idea about what are you talking about. I was asking you about the weather. Wais. Wais. No te va a contestar. Okay. Wais. I write your reply and you can, to speak Spanish and English? Yes, yes, I can read, I can read that, yeah. So, you can, to, you can, to translate? No. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 I agree with you. I love it, I love it, I really love it. I mean, I can understand now about the weather and, until here, is English for today. Tomorrow, another lesson, okay? Okay. Cuando quieras más vienes En castellano Madre mía Tan nada que nos mola La lección de inglés es para progres Sí hombre